Hoy vamos a hablar sobre elaboración de cuadros y formatos. Nuestra actividad número uno. Esta va a ser nuestra actividad número uno. Elaborar este cuadrito. ¿Ya? Parece fácil, donde vamos a aprender muchas cosas de Excel, ¿sí? Entonces, empecemos con la parte práctica. Nos vamos a la parte inferior, parte más abajito, y ahí vamos a empezar a trabajar. ¿Ya? Vamos a empezar a elaborar nuestro cuadrito. Este cuadrito que está aquí. Este cuadrito. Para ello, vamos a bajar un poquito. Si ya están con este archivito de Excel, bajen un poquito abajo y vamos a empezar con la C15. ¿Ya? La columna C15. Acá está la columna C, la fila 15 en esta celda. Desde este cuadradito es donde vamos a empezar. ¿Me parece? ¿Correcto? Entonces, C15. Muy bien. Ahí empezamos a trabajar. Pero vamos a aprender muchas cosas el día de hoy. Les voy a dar algunos truquitos, secretos, para poder manejar bien y poder elaborar cualquier tipo de cuadros dentro de Excel. ¿Correcto? Entonces, si es que no tenemos este archivo, pueden abrir un Excel desde cero. Entonces, entramos a Excel y podemos trabajar en base a ese archivo. ¿Ya? O en esa hoja de cálculo. Entonces, empezamos. Empezamos aquí. ¿Cómo hacemos? Mira, primero vamos a empezar por acá, donde dice número. Ya, número. Podemos escribir aquí en esta celda, número. Mira, escribimos, número, número. Escribimos en una celda. Ahí. Yo estoy ubicándome en la celda C15. Ustedes pueden empezar en cualquier celda. Si tienen este archivo, yo les recomiendo que empiecen la C15, todos. ¿Ya? ¿Ya la reconoce? Sí. ¿Estamos ahí? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, si estamos en esta celda, ojo, vamos a ver lo siguiente. Si nos vamos para abajo, miren, miren, miren mejor acá. Le voy a explicar esto. Lo que vamos a hacer es replicar este cuadrito. Si miramos de número para abajo, tenemos el 01, el 02, el 03, el 04, y así sucesivamente hacia abajo. Y vemos para abajo, para abajo, para abajo, no hay ninguna activición. ¿Ya? No hay ninguna activición. Es como tener un carrito acá, mira. Vamos a jugar al carrito, al tití. ¿Ya? Cuando éramos niñitos jugábamos así, ¿no? Ti, 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 ti. No hay. No hay más caminos. Es un solo camino. Es una sola calle, una sola carretera. ¿Ya? Para abajo. Así que no tendríamos que combinar varias columnas. Solamente es en una columna el número. ¿Sí? Pero si tú ves para la derecha, tú mira para la derecha, maneja. Tú estás acá, manejas, vas a manejar tu moto, tu carro, lo que sea. Empieza a manejar ya así. Ti, 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 ti. Y dice, uy, acá hay algo. ¿Por dónde vas a manejar? Por la parte inferior, por el medio o por la parte superior. ¿Por dónde vas a manejar? ¿Ves? Que acá te encuentras con un muro donde hay tres caminos, ¿no? Empiezas con un camino y acá tienes tres caminos. Entonces, ¿qué significa esto? Que acá hay tres filas, que este número y el nombre del alumno contiene tres filas y tienes que combinar, o sea, juntar. Hay ese proceso de juntar, se llama combinar dentro de Excel. Y mira, ¿ves? Y acá, mira, estos tres nuevamente se convierten en uno, ¿no? En una sola celda y vas caminando así, ¿no? Entonces, te das cuenta acá, ojo, repito, si tú te vas para abajo, si tú te vas para abajo, plin, 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 ya, no hay nada. No hay divisiones, así que es una sola columna. Pero si vas a la derecha y ves acá que hay una división de tres, entonces acá hay tres filas que juntar, ¿correcto? Entonces, significa que el número debe tener tres filas y se deben ser combinados. ¿Cómo hacemos esto? Mira, donde tienes número, le das un clic y bajas para abajo. Uno, dos, tres. Estamos seleccionando tres filas, amigos y amigas. Tres filas. ¿Ya? Ojo, recuerda. Le das un clic, clic, empieza a mover para abajo, sin soltar el clic, sin soltar, ya ha seleccionado. Ahora vamos a juntar esas tres secas. Esta es nuestra primera operación que vamos a aprender el día de hoy. Bueno, ¿cuál es la operación que vamos a aprender? Que es combinar, amigos. Juntar varias celdas para que se conviertan en uno solo. A ese proceso se llama combinar. ¿Y cómo se hace en Excel? Muy fácil. Una vez que tú has seleccionado, te vas a la pestaña Inicio y en la pestaña Inicio tienes la opción de combinar en el grupo Alineación. Inicio, te vas al grupo Alineación. Acá está, Alineación. En Grupo Alineación tienes esta opción, este comando. Mira, flechita a ambos lados. Dice combinar y centrar. Dale clic, clic y ya está, amigos. Hemos aprendido a combinar. Ahora, si quieres descombinar, o sea, quieres ver nuevamente las filas sin combinar, nuevamente, mira, ahora está activo. Le das un clic nuevamente y ya está. Se ha descombinado. Sí, entonces, estamos aprendiendo cómo combinar. ¿Cuál es el proceso para combinar? Primero seleccionar. Seleccionar las celdas. Paso número dos. Una vez seleccionado, te vas aquí al grupo Alineación y pulsas este comando que dice Combinar y Centrar. Listo. Con eso ya has combinado. Y tú puedes combinar filas, columnas, lo que tú quieras. Por ejemplo, acá, yo quiero juntar esta, 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 esta celda más, uno más, así. Quieres juntar en uno solo. Entonces, seleccionas las celdas que quieres unir y luego te vas a Inicio, Grupo Alineación, Combinar. Listo. Profesor, ¿y si yo quiero combinar todos estos? Sí, también seleccionas un rango de celdas, o sea, todas las celdas que tú quieras unir y te vas a Inicio Combinar celdas. Ya está. Profesor, y para no es combinar, lo único que tienes que hacer es seleccionar nuevamente, presionar en la misma ubicación. Ahí está. ¿Sí? Entonces, hasta aquí está muy facilito, amigos y amigas, el tema de combinar celdas. ¿Se entiende cómo se combina celdas, amigos y amigas? A ver, coménteme. ¿Quiénes me han entendido cómo se combina una celda? A ver, ¿qué es combinar, amigos? ¿Qué es combinar celdas? A ver, coménteme ahí en el chat. ¿Qué es combinar celdas? A ver. Es juntar, no dice, es juntar. Es unir, es juntar. Es unir celdas. Muy bien, es juntar varias celdas. Es la unión de varias celdas. Combinar una fila y una columna. Puede repetir, profesor, es seleccionar y darle clic en combinar celdas, amigos y amigas. Ya, combinar celdas. Recuerden, si tú quieres combinar, o sea, juntar celdas, seleccionas, te vas a inicio. En el grupo alineación tienes este comando, que es combinar y centrar. Ya está. Ahí está la repetición, amigos. Profesor, no te he entendido. Bueno, amigos, puedes ver la grabación del video. Ahí, cuantas veces puedas repetirlo. Ya, puedes ver ahí la grabación. Muy bien. Entonces, dos capitos. Todos ya somos expertos en combinar celdas o no, amigos. A ver, comenten la palabra facilito combinar, profesor. ¿Está facilito combinar celdas, amigos, o está difícil? A ver, comentenme en el chat ahí. Si no, también, pues, hacemos otra vez. Facilito, profesor. Eso está papayuca, nos dicen ahí. Muy bien, amigos. Eso es bueno. Muy fácil, profesor. Facilito. Listo. Así quiero. Así quiero, muchachos. Así quiero escuchar siempre, amigos. Que excel. Al final, digamos, no. Excel es fácil. ¿No? Ya está. Hemos aprendido a combinar. Ahora te voy a enseñar ya las posiciones que puedas, que puedas colocar un texto dentro de una celda. Ya. Hay nueve posiciones. Recuerda. Nueve posiciones, profesor. Nueve posiciones, sí. Nueve posiciones que tú puedes colocar este texto. Este es una celda, ya. Este es una celda, este cuadradito. Este es una celda. Dentro de esta celda, tú puedes colocar este texto en nueve posiciones. A ver, amigos. ¿Cuántas posiciones o en cuántas posiciones se puede poner un texto dentro de una celda en Excel? A ver, coméntenme. A ver, coméntenme, coméntenme, coméntenme. Nueve, profesor. ¿Ya? Nueve. Muy bien. Excelente. Excelente. Nueve posiciones. ¿Correcto? Hay alguien que me dice por acá algo. A ver, ¿qué me dice? Profesor, dice acá. Al momento de combinar se desactiva la barra y no da opción de combinar. No entiendo. A ver, al momento de seleccionar. No. Tienes que sombrear. No editar, porque tal vez estás así. Si estás en modo edición, si le has dado doble clic y ahí has empezado a seleccionar, tampoco vas a seleccionar. Esto no es seleccionar, es escribir. Y al momento de que estás escribiendo tú un texto dentro de una celda, vas a tener todos deshabilitados estas opciones. Así no se seleccionan. La selección es esto. Le das un clic. ¿Ya? Mantienes presionado el clic y empiezas a mover para abajo. Esa es selección. Esa es selección. Y ahí sí tienes la opción. Recuerden, si tú estás en modo, le has dado doble clic, eso no es selección, amigos. Es estar en modo de edición, modo de escritura. Y ahí sí no vas a poder hacer, aplicar estas opciones de alineación, número de estilos y celdas. ¿Ya? Entonces, recuerda, un clic, empiezas a mover, ese es el Excel. Y debe mostrarte eso. Muy bien. Entonces, regresamos. Regresamos a las nueve posiciones que hay en Excel, amigos. ¿Les gustaría conocer y aplicar las nueve posiciones? Sí o no, amigos. ¿Les gustaría conocer y aplicar las nueve posiciones? ¿Y conocer aún más la posición perfecta para colocar un texto dentro de una celda? Vamos a ver. ¿Cómo se hace eso? A ver, profesor. ¿Cuáles son las posiciones? Muy bien. Le das un clic aquí en número. Sí. Y tenemos acá, en alineación. En alineación. Voy a hacerlo un poquito más grande, ¿ya? Un poquito más grande. Ahí está. Así. En el grupo alineación, tienes dos tipos de alineaciones, que son alineación de tipo horizontal y el tipo vertical. ¿Qué es horizontal? De izquierda a derecha. O sea, izquierda, centro y derecha. Esa es alineación horizontal. Alineación vertical es superior, medio, inferior. Ya, que es vertical, o sea, arriba, medio, abajo. ¿Sí? Entonces, si nosotros combinamos estos seis alineaciones, vamos a trabajar con las alineaciones, o las ubicaciones, alineaciones dentro de una celda. Por ejemplo, mira. Ubícalo acá a la izquierda y ponlo acá arriba. ¿Qué estás poniendo, mira? Estás diciendo que el texto en esa celda se ubicó en la parte superior al lado izquierdo. Y mira tu celda. Ahí está. Esta es la primera posición. Esta es la primera posición. Izquierda, superior. ¿Ya? Izquierda, superior. Listo. Profesor, yo quiero en el centro. A mí me gusta en el centro. ¿Ya? Entonces, vaya arriba. En vez de izquierda, ponle en el centro. Centro. ¿Qué significa esto? Arriba, superior. Y en el centro. Superior en el centro. Ahí está. Superior en el centro. ¿Correcto? Y, profesor, no. A mí no me gusta centro. A mí me gusta derecha. Ponle derecha. Acá, ponle derecha. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Superior, derecho. Mira, el texto está ubicado en la parte superior, pero al lado derecho. Ya está. Ya conociste las tres primeras posiciones. Superior. Izquierdo, superior centro, superior derecho. La cuarta posición. A ver, la cuarta posición. Vamos a poner, a ver, aquí. Con este. Vamos a regresar a la izquierda. Esta es superior izquierda. Esta es la primera posición. La segunda, o la cuarta va a ser esto. En el medio. Ahora vamos a trabajar en el medio. Medio izquierdo. ¿Ya? Medio izquierdo. ¿Cómo es eso, profesor? Ahí está. Mira. Está alineado de forma vertical en el medio y de forma horizontal a la izquierda. Esta es la cuarta posición. Posición a la izquierda. Medio. Ya. Profesor, la quinta. La quinta posición. ¿Cuál es la quinta posición? La quinta posición, amigos y amigas, es en el centro y en el medio, perdón. Medio y centro. Medio y centro. La quinta posición. ¿Se acuerdan? De esta posición. Centro y medio. A la derecha sería así. Derecha, centro y derecha. ¿Sí? Y en la parte inferior sería así. Inferior izquierda. Inferior centro. Inferior derecha. Ya está. ¿Cuántas posiciones hay en Excel? Nueve posiciones. Tres arriba. Tres en el medio. Tres en la parte inferior. ¿Correcto? Listo, amigos. Ya está. A ver, díganme ustedes. ¿Cuál es la posición que más les ha gustado? A ver, ¿cuál es la posición que más les ha gustado, amigos? A ver, profesor, esa pregunta. ¿Qué me haces, profesor? Yo estoy hablando acá de posiciones en Excel. ¿Tú dónde estarás ya pensando? ¿Dónde te estarás viendo? A ver, vamos a ver. A ver, ¿en qué posición les gustaría colocar en su texto? A ver, Roberto dice, profesor. Medio centro. Posición 5. Ahí está. Evelyn medio centro. A ver, profesor, en el centro. Eso, muchachos. Muy bien. La posición perfecta y recomendable en Excel, amigos míos, es en el centro y medio. Ahí está. Ahí está. Esa es la posición perfecta, muchachos. Siempre cuando nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, los títulos, vamos a alinear posición de texto en el centro y medio. ¿Ya? Centro y medio. Ahora, si trabajamos en los nombres, no va a ser en el centro y medio. Sería centro y a la izquierda. Centro a la izquierda, si es un listado. Pero los títulos, normalmente, amigos y amigas, va en el centro y medio. ¿Ya? Listo. Entonces, en esta ocasión, hasta aquí, hemos aprendido otra operación. Otra opción en Excel. ¿Qué son? Que es alinear y reconocer las posiciones que yo puedo colocar un texto dentro de una celda. ¿Correcto? A ver, amigos. Hemos aprendido alineaciones verticales y horizontales y combinar celdas hasta aquí. ¿Sí? Vamos con los siguientes. Los siguientes, el tema, miren, miren. Muchas veces, vamos a hacer algo, ¿ya? Acá, antes. Vamos a escribir nuestro nombre y apellido. Completo. Su nombre y apellido. Y apellidos. En vez de número. ¿Ya? En vez de número, vamos a escribir así. José. ¿Y cómo se borra, profesor? No, no tienes que borrar en Excel. Solamente escribir así. ¿Sí, profesor? Sí. Selecciona así. ¿Qué se escribiste? José Cahuana. José Cahuana. Guamani. Así. Completo. Sus dos nombres, sus dos apellidos. Completo. Y ahí vamos a ver algo más. Y ahí vamos a aprender algo más. A ver. Escriban, por favor, su nombre. Su nombre y apellido completo. Ya está. Miren. Mira lo que pasa en el caso mío. ¿Qué nota? A ver. Y le dan clic afuera. Fuera de esa celda. ¿Ya? ¿Qué notan ustedes? ¿A qué notan? Mira, en mi caso, ¿ah? Yo puedo hacer clic ahí. Nuevamente. Y ya, el cual. ¿Qué es lo que ustedes ven en esa celda con su nombre completo? A ver. Comenten en el chat. A ver. ¿Qué me dicen? Mis alumnos de Excel básico son bien observadores. A ver. ¿Qué me dicen? A ver. Vamos a ver. ¿Qué me dicen mis alumnos? Ajá. Muy bien. Ahí está. Dice, es más pequeño la celda. Ya. Es más pequeño. O sea, no entra, ¿no? Que no figura todo el nombre. Ya. Se observa que no tiene capacidad la celda. Ya. Muy bien, Susana. Ángela. No se ve completo, profesor. Ya está. Incompleto el nombre. No se ve todo completo. Ya está. No se ve. Falta espacios, pequeña. Ya. Muy bien. No se logra visualizar. Exacto, amigos. Mira. El texto, el texto, el texto no se ve completo. ¿Y sabes cómo hacer que se vea completo? Hay dos métodos, amigos. Ya. Hay dos métodos. Uno de los métodos, ojo, una magia que tú puedes hacer, es simplemente presionar este botoncito que está acá. A, B, y C y una flechita para abajo, que es ajustar texto. Si tú presionas ese botoncito, amigo, ya se activó tu magia. A ver, profesor. Si en algún momento, ojo, te ocurre eso, te pasa eso, y le das clic acá, plin, ya está. Solucionado. ¿Ya? Si en algún momento en Excel hace que tu texto sea muy grande en comparación a tu celda y no entra, ya sabes. Ya sabes cómo se llama esa opción. Ajustar texto. Escríbanme ahí en el chat. ¿Cómo solucionas si un texto que escribes ahí en una celda no se ve completo? Y quieres ver que se vea completo. ¿Cuál es la opción, amigos? ¿Cuál es la opción? A ver, coméntenme en el chat. Ajustar texto, profesor. Eso, muchachos. La opción es ajustar texto. ¿Ya? Ajustar texto. ¿Correcto? Esa es la respuesta correcta. Otra forma sin esta opción. Mira, lo voy a deshabilitar nuevamente. Lo deshabilito esta opción. A veces lo deshabilito. Vuelvo otra vez. Otro sería lo siguiente. Aumentar el ancho de columna. ¿Sí? Aumentar el ancho de columna. Y para aumentar el ancho de columna, fíjense acá. Mira. Esta es la columna. ¿En qué columna está? En la columna C. Las columnas van a tener siempre el inicio y van a tener un fin. Aquí empieza la columna y aquí termina la columna. Al final de la columna, al final de esa columna, ojo, aparece una flechita así. A la derecha y a la izquierda. Ahí puedes hacer dos veces clic. Si le das dos veces clic, doble clic, ya está. Se solucionó. Se ha aumentado el ancho de columna y se ajusta ese texto. Doble clic. Profesor, no me sale el doble clic. Estoy sufriendo, profesor. No sé por qué me odia Excel. Trátale bonito. Trátale bonito. Seguro, pues, le estás demorándole. No le estás cogiendo bien el mouse acá. Tienes que hacerlo bonito. Mira, así con cariño. Acá está ya la columna. Y al final te vas y le das un cliccito. Y con cariño y amor, muévelo para la derecha. Así. Muevelo para la derecha. Y ahí te va a hacer caso. ¿Ya? Ahí te va a hacer caso. Entonces, uno, una opción de cómo se puede ver completo el texto que está oculto dentro de una celda, es aplicando la opción ajustar texto y otra opción es aumentando el ancho de columna. ¿Ya? Ya tienen esas dos opciones para solucionar ese casito. Ahora, lo que quiero yo aquí es algo importante, algo bonito. No sé si ustedes han visto adornitos en Excel, donde el texto se ve de forma diagonal para arriba, diagonal para abajo. El texto está mirando para arriba, el texto está mirando para abajo. Eso vamos a aprender ahora, de cómo, profesor, funcionan las orientaciones en Excel. Mira, voy a sacar en esta celda. Te vas al grupo alineación y en el grupo alineación tienes un AB con flechita. S, AB con flechita, amigos y amigas, ya de forma diagonal, esa opción es para orientación. Y se llama orientación también. Comando orientación. ¿Y qué haces? Mira, le das un clic, le das un clic y puedes poner anúmulo ascendente. Clic y mira. Mira, amigos, ya está. Profesor, no se ve completo. Ajusta el texto, ajusta el texto y ya está. Ajusta el texto. Vamos a darle clic acá, ángulo descendente. Mira, de forma diagonal para abajo. Vamos con el siguiente. Texto vertical. Mira, hacia abajo, texto vertical. Otro, la opción de girar texto hacia arriba. Mira, el texto mirando para arriba. Texto mirando para arriba. Otro, texto mirando hacia abajo. Texto mirando hacia abajo. Mira, texto mirando. Profesor, quiero ir normal, como al inicio. Le das clic. Y nuevamente, donde está seleccionado. Mira, ¿cómo te das cuenta que está seleccionado una opción acá? Que estos símbolos están en un cuadradito. Esto no está en un cuadradito. 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 Y acá, si está en un cuadradito, significa que esta es la opción que está activa en este momento. Le das clic en el mismo, en la misma opción. Le das clic. Ya está. Nuevamente, ya está en la orientación inicial, amigos. ¿Sí? A ver, les pregunto. Les pregunto hasta aquí. ¿Sabemos manejar las orientaciones de texto? A ver, pongan el texto mirando para abajo. Texto mirando, o texto hacia abajo. Con dirección hacia abajo. A ver, así. Vamos a aquí. Texto hacia abajo. Girar texto hacia abajo. Ya está. Girar texto hacia arriba. Girar texto hacia arriba. Girar texto hacia arriba. Ya está. Muy bien. Y, profesor, no me funciona. No se activa. Todas las opciones que tú estás haciendo, profesor, usted se está luciendo ahí, aplicando. Pero en mi caso, está deshabilitado, profesor. No sé, no me ama Excel, profesor. No es que no te ama. No es que no te ama. Si no, no estás haciendo que te ame Excel. ¿Cómo, profesor? Es que tú estás en modo escritura, en modo edición. No has salido de este modo. ¿Y cómo salgo, profesor? Puedes darle un Enter o puedes hacer clic afuera. Y, nuevamente, le das un solo clic en la celda. Y, ahora sí, mira. Ojo, es totalmente diferente, ¿ah? Que esta es una celda activa. Y, cuando le das doble clic, ya se convierte en modo edición. Cuando esto está parpadeando, ya este palito de acá esté parpadeando, significa que está en modo de edición. O sea, estás escribiendo. Cuando estás escribiendo, no vas a poder aplicar. Tienes que salir. ¿Cómo sales? Le das clic afuera. Nuevamente le das un clic. Ahora sí, esto es selección. Pues, la celda activa. Y, ahora sí, ya te salen todas estas opciones. ¿Sí? ¿Qué tal, amigos? Hasta aquí. A ver. Examen hasta aquí. Examen, examen, examen. A ver, coménteme. ¿Qué operaciones estamos aprendiendo hasta aquí? ¿Y cuál de ellos les parece interesante y les gusta más? A ver, coméntenme en el chat. Coméntenme, amigos y amigas, qué es lo que más les está gustando hasta este momento. A ver. Ajá, muy bien. Perfecto. Así es. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo Mari? Muy bien. Aplausos para Mari. ¿Qué dice, profesor? O Mari, ¿qué nos dice? Profesor, antes de este curso yo trabajaba más que el Excel. Está sudando, profesor. No sé. Excel me hacía sudar, dice Mari. Ahora el Excel va a trabajar por mí. Le voy a tener como negro Excel. Muy bien, Mari. Genial, genial, genial. Excelente. Muy bien. A Karen le ha gustado las alineaciones. Muy bien, Karen. Las alineaciones. A Roberto le gusta combinar sopas. A Celdas. Muy bien. Alineaciones. A Adolfo. Muy bien. A Carlos. Muy bien. A todos le gusta a Carlos. A Movistar, alineación de texto. Hasta Movistar está tomando nuestro curso. Muy bien. Excelente. ¿Ya? Isabel, ajuste de texto, orientación de texto, profesor. Eso me encanta. Muy bien. Muy bien, Isabel. Tiffany. Ajá. Alineación, orientación, combinaciones. Muy bien. Excelente. Gracias por su participación, amigos y amigas. Ahora, seguimos aprendiendo más. Más. Vamos por más. Listo. ¿Cómo hacemos que esto vuelva a su orientación normal? Recuerden, nos vamos a orientaciones, donde está el cuadradito seleccionado. Le damos clic. Ya está. Y simplemente escribimos número. ¿Ya? Número. Para escribir, recuerda, un clic, ya está activa y simplemente encima se va a sobre escribir. Número. Ya está. Listo. Para este lado, igual, estas tres filas, uno, dos, tres, selecciona y combínalo. ¿Ya? Después de esta columna número, te vas acá, uno, dos, tres. Entonces, seleccionas y le vas a darle clic en combinar y centrar. Y empiezas a escribir. ¿Cómo se llama esta celda? ¿O qué texto va? Nombre del alumno. Escribimos acá. Nombre del alumno. No. Nombre del alumno. Le das un entro. Y ahora, profesor, eso tiene que estar en el centro y medio. Claro. El texto debe estar en el centro y medio. Tú ya sabes cómo poner en esa posición o en esa alineación. ¿No? Entonces, ¿qué haces? Seleccionas. Pones centro y medio. Ya está. Listo. Ahora vamos a ver. Miren, miren, miren. Esto es algo importante. Donde dice número es corto y nombre del alumno es más largo. ¿Cómo es eso, profesor? Uno corto y uno largo. Sí, pues, ¿no ves? ¿No ves acá? Miren, miren, miren esto acá. Número es angosto, aunque ya te voy a decir eso, ¿ya? A veces eres mal pensado. Este es angosto, o sea, cortito nada más, ¿no? Pequeñito nada más. Y este es un poco más largo, ¿no? Es un poco más ancho, esta columna. Entonces, profesor, ¿cómo nosotros ajustamos los anchos de columna? Vamos por abajito. Acá está. Esta columna número, o esta celda número, debemos de ajustar para que la columna sea más corta. Te vas arriba y cuando tú tienes seleccionada una celda y te vas a la parte superior, ya la columna va a estar sombreado. Mira la columna B, la columna C, la columna D. ¿Cuál de estas tres columnas te está sonriendo? ¿Cuál de las columnas te está sonriendo? O sea, ninguna, profesor, no ríe. Está ciego. Está ciego. ¿Cómo así? No, está activa este acá. Está activa la columna C. ¿Qué significa? Que en esa columna estás seleccionando o estás activando una celda, ya. Entonces, se trata de esta columna. Entonces, vamos a reducir el ancho de esta columna. ¿Cómo lo hacemos? Siempre el final de la columna. Esta es la final, profesor. Le das un clic y con cariño, sin soltar, abrázale, no le sueltes y ajusta. ¿Hasta dónde? Hasta aquí, profesor. Ya, ahí recién lo sueltes. Ajústalo, ahí lo sueltes. Y mira, número. Profesor, para el nombre del alumno debe ser más amplio la columna. Entonces, te vas acá. La columna que está sonriéndote es la columna D. Te vas al final. Aquí, cuando aparece flechita a izquierda y derecha, le das un clic y empieza a mover a la derecha. Empieza a mover sin soltar. Abrázalo y no lo sueltes. Así. Ya está. Listo. Muy bien. Ya se ha aumentado el ancho de la columna. Ah, profesor, así nomás es para aumentar y reducir el ancho de la columna. Sí, amigos. Solo es así. Dentro de Excel. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí lo que hemos aprendido es aumentar el ancho de la columna y reducir el ancho de la columna. Sí. Vamos, siguen. Vamos, siguen. ¿Qué es lo que sigue? Miren. Aquí lo que sigue es lo siguiente, amigos. Miren, miren. Estos cuadraditos. Tenemos que hacer, pues, a ver, ¿desde qué número? Vamos a generar numeritos, ¿ya? Desde 1 hasta el 30. Desde el 1 hasta el 30. Les decía en la clase anterior, ¿no? Bueno, si nosotros nos ponemos a hacer 1, 2, 3, 4, va a pasar mucho tiempo. Y ahora les voy a enseñar uno de los truquitos, pues, de cómo se generan números del 1 al 1 al... ¿A cuánto? A ver, ¿hasta qué número quieren generar, amigos? A ver, coméntenme en el chat. ¿Hasta qué número quieren generar en tan solo 30 segundos? Te dan 30 segundos nada más. Y tienes que tú generar una serie de números. ¿Hasta qué número? A ver, coméntenme. ¿Hasta qué número quieren? Solamente hasta 30 nada más. Den más. A ver, denle más. A ver, vamos. ¿Hasta cuánto? ¿Hasta 1,000? Hasta el infinito, profe. ¿Hasta 1,000 nada más? Acá me dice hasta 100,000, profesor. O sea, Movistar está caro, ¿ah? Muy bien. Hasta 100,000. Ya, vamos a hacerle caso a Movistar, ¿ya? A Movistar de Argentina. Muy bien. Si queremos generar números, ¿y hacia dónde quieren? ¿Hacia abajo o hacia la derecha? ¿Hacia abajo, profesor? No, a la derecha, a la derecha, hacia allá. Entonces, si tú quieres generar un número, el truquito es lo siguiente. Solamente tienes que escribir el primer número. Escribe el primer número. Primer número. Si quieres empezar de 100, escribe 100. Si quieres empezar en 10, 10. Profesor, yo quiero empezar de 1. Ya, en que se escribe el 1. ¿Ya? Le das clic afuera. Y nuevamente regresas para seleccionar esa celda. Y ahora te vas a la pestañita. Inicio. En inicio, al final, hay un grupo que dice edición. Ya, está casi al final. Dice edición, edición, grupo, edición. ¿Ya? Grupo edición. La pestañita en inicio. Y tienes acá la opción de rellenar. Clic en rellenar y pones series. ¿Ya? Series, series. Rellenar, que es este ícono. Esta ventanita con la flechita para abajo. Le das clic en series. Y acá te dice, ¿sería en qué? ¿En fila o en columna? ¿Quieres generar tu serie? Yo quiero en fila. Sí. Una fila de izquierda a derecha. Si tú quieres de arriba para abajo, tienes que seleccionar columna. Yo quiero de izquierda a derecha. Ya. Filas. ¿Qué? ¿En cuánto quieres que incremente? ¿Quieres generar series de 2 en 2? ¿De 3 en 3? ¿4 en 4? ¿5 en 5? No, yo quiero de 1 en 1. Ya. 1 en 1. ¿Hasta qué límite quieres? Acá pues escribes hasta el número donde tú quieres. Si quieres hasta el 30, 30. Si tú quieres generar números hasta 100, 100. Si tú quieres generar números hasta 100.000. 100.000. Como dijo Movistar Argentina. Profesor, 100.000. Ya, 100.000. Escribe ahí tu 100.000. Y le das clic en. Aceptar. FES. Amigos y amigas. ¿Creen en Excel o no? ¿Creen en el poder de Excel o no, amigos? Profesor, ¿se ha generado el número del 1 al 100.000? ¿Qué dice el FES? ¿O solamente se ha generado como en el mío hasta el cuatrito nada más? No, profesor. Esto es una estafa. Este Excel. Excel está ahora... ¿Solamente me ha generado hasta el 4? No, ni piensas. Tú te vas acá, la flechita para acá. Y va 5, 6, 7. Ah, sigue. No solamente se creen en 4. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen en el poder de Excel o no, amigos? A ver. ¿Quiénes creen en el poder de Excel? A ver, vamos. ¿Creemos en el poder de Excel o no, amigos? ¿Se logró? A ver. Me generó hasta el 16.380. ¿Ah, sí? ¿Y no llegó más? Ahí vamos a ver. Vamos a ver si es cierto. ¿Hasta qué número se generó, amigos? ¿Quieren llegar hasta el final? ¿Hasta el límite que tiene Excel? Vamos a hacer un salto de tigre, amigos, acá. ¿Quieren hacer un salto de tigre o no? ¿Cómo es eso, profesor? Un salto de tigre. Aquí, mira. Un salto es ir desde el primero hasta el final. Hasta el último. Tal vez no se generó hasta el 100.000 porque el límite de columnas, pues, ¿no? Dependiendo de tu versión de Excel. Vamos a ver hasta dónde nos genera. ¿Y cómo lo hacemos eso? Con control, flecha a la derecha. ¿Ya? Acá, amigos, ¿quieres aprender a hacer un salto de tigre en Excel? Esto te va a servir para toda tu vida. El salto de tigre. ¿Cómo es eso, profesor? Mira. Te voy a enseñar mi tecladito virtual. Un salto de tigre. Un control. Presionas la tecla control. Acá está tu tecla control. Busca en tu teclado control. Y flechita para la derecha. Flechita para la izquierda. Flechita para abajo. Flechita para la derecha. En este caso. O, perdón, arriba. En este caso es flechita para la derecha. Mira. Y vas a saltar. Desde el primero hasta el último numerito. Mira. Control. Flecha a la derecha. Plach. Ahí está. 16.380. ¿Por qué no se generó, profesor, hasta el 100.000? El detalle, amigos y amigas. Excel, en esta hoja, tiene su límite. Este es el último. O sea, tiene 16.000, un poquito más de esta cantidad. Ese es el número de columnas que puedas tener. No puedes tener 100.000 columnas. Pero vamos a ver que sí puedes generar 100.000 hacia abajo. ¿Ya? Hasta 16.380. ¿Cómo llega hasta acá? Con un salto de tigre dentro de Excel. ¿Cómo se hace el salto de tigre? ¿Cómo se saca ese poder del salto de tigre en Excel? Con Control. Flechita para la derecha. ¿Quieres regresar? ¿Quieres dar un regreso con un salto de tigre también? Bien, Control, flechita a la izquierda. Ya estás en la urna. Ah, qué bacán, profesora. Estoy aprendiendo a hacer el salto de tigre en Excel. A ver, ¿quiénes ya aprendieron? A ver, ¿cómo hacemos para ir desde el primero hasta el último registro de esa fila en este caso? Control, flecha a la derecha. ¿Cómo regresa? Control, flechita a la izquierda. ¿Sí salió su salto de tigre, amigos? ¿O de alguien falló? ¿De algún compañero falló su salto de tigre? A ver, coménteme. A ver, ¿dónde estaba la opción? Yasmín, uy, te perdiste. En breve te lo repito, Yasmín, ¿ya? Eso de generar tanto. Margot se perdió ya, Margot. En breve te lo repito, ¿ya? Ah, registro todas las paredes que hay en el mundo. ¿Cómo lo hago en Excel? Ah, eso. Ahorita vamos a ver, Oliver, en todo el mundo. Profe, repita, por favor, dentro de una... Es que, Ángela, es que también nuestra clase, pues, es algo importante. Debe ser más que la llamada importante. Porque si no, te vas a perder de todos los saltos de tigre, ¿ah? De todos los saltos de tigre. Así que, presta mucha atención. Esto es información valiosa, pues. Ya te he dicho ya. Seguro te ha llamado tu ex. Tu ex es florero. Solamente te va a llamar por un ratito. Y luego te va a traicionar. Tu Excel no, no te va a fallar. Nunca te va a abandonar. Va a estar siempre para ti. Así que, mejor priorizamos mi Excel. ¿Ya? Muy bien. Una broma. No te lo vayas a creer. Vamos a ver. Listo. Ahora, ¿cómo hacemos? Vamos a generar, ¿ya? Pero les quiero enseñar cómo se hace un salto de tigre seleccionado. ¿Por qué? Porque vamos a borrar todos los números. Quiero borrar, profesor, y quiero practicar nuevamente. Mira. Haz esto. Tú, para que puedas borrar estos números, ojo, tienes que, no tienes que hacer uno por uno, ni por parte. Solamente selecciona de primera hasta el final. ¿Cómo lo haces? Control, shift, flecha para la derecha. Ese es un salto de tigre, pero seleccionado. El control flechita solamente es para un salto de tigre. Que vas de inicio a fin o de fin al inicio. Pero si tú quieres sombrear, aumentale el shift. ¿El shift, profesor? ¿Dónde está el shift, profesor? Acá te lo voy a explicar siempre. Te lo voy a explicar cómo estás en el nivel básico con mi tecladito virtual. ¿Ya? Para un salto de tigre seleccionado, amigos, tienes que presionar control, shift. Aquí, acá está el shift. O también se conoce como la tecla mayús. O también una flechita para arriba. Es la tecla que está encima del control y a la izquierda de mayor que, menor que. O también de la tecla Z. Entonces, a esa altura. Entonces, esa es la tecla shift. ¿Ya? Mayús. Y ahora, flechita a la derecha. Listo. Y ya aprendiste a hacer un salto de tigre. No solamente salto de tigre, sino salto de tigre seleccionado. Entonces, vamos a hacer un salto de tigre seleccionado. Control, shift, flecha para la derecha. Ya está. ¿Qué has hecho ahora? Has seleccionado desde 1 hasta ese número. Para borrar, no es la tecla retroceso, como lo haces en Word. No. Aquí en Excel, es la tecla suprimir o delete. Tienes la tecla de suprimir o delete en tu teclado. Presiona y ya está. Borrado, amigos y amigas. ¿Ya? Ahora sí vamos a hacer, vamos a repetir para las personas que estuvieron distraídos. Vamos. ¿Ya? Aquí. O las personas que no me han entendido. No te entiendo, nada. Ya te lo repito una vez más. Si no me entiendes esta vez más, ya. Tienes que matricularte en el nivel básico menos 1, ¿ah? De Excel. A ver. ¿Cómo se hace eso, profesor, de los números? A ver. Te lo voy a poner. Primero. En cualquier cuadradito, o sea, celda, escribe el primer número. ¿Ya? En este caso es 1. Dale click 1. Clic afuera. ¿Ya? Clic en otro lugarcito. Y luego regresa a esa celda. Un cliccito nada más. Solamente un clic. Listo. Ahora que ya has vuelto a seleccionar esa celda, tienes que ir a la pestaña Inicio y al final, estos son grupos, ¿no? Son grupos al final, casi al final, digo, no al final, casi al final, hay un grupo llamado Edición. Ya hay un grupo llamado Edición. En este grupo Edición, puedes aquí seleccionar esta opción que dice Rellenar. Es un icono, tipo una ventanita con flechita para abajo, le das clic en esa flechita para abajo y tienes la opción de Series. ¿Ya? Series. Entonces, la opción sería Rellenar y luego Series. ¿Correcto? Si estamos ahí, Rellenar Series. Vamos practicando. Practique, practique. Rellenar Series. Listo. Te va a salir esta ventanita. En esta ventanita, si tú quieres generar Series en fila, ¿ya? En una fila, pones en fila. Si tú quieres generar Series de arriba para abajo, o sea, hacia abajo, columnas, columnas, columnas. ¿Del 1 hasta cuánto? Hasta 100.000. Esta vez sí, va a llegar hasta 100.000. ¿Por qué? Porque Excel, hacia abajo, te va a permitir registrar hasta un millón, más de un millón de registros. Así que alguien preguntaba, profesor, ¿cómo puedo registrar a todas las personas que hay en Perú en Excel? En la hoja 1, registras a los un millón de personas. En la hoja 2, registras a los otros un millón. O sea, acá, cada hojita que está acá abajo, cada hojita tú puedes poner un millón de registros. Un millón de registros. Y en cada hoja, imagínate. ¿Cuántos millones somos en Perú? 33 millones o más. Más de 33 millones. Entonces, 33 o 35 hojitas en Excel. Ya en Excel, 33 o más de hojitas de Excel, ya tendrías registrado a todos los peruanos. ¿Correcto? A ver, vamos a probar si puede llegar hacia abajo. Mira, columnas, hacia abajo. Empiezo de... Perdón. Esto es incremento. De 1 en 1. ¿Hasta cuánto? Hasta 100.000. 100.000. Hasta 100.000. 100.000. Aceptar. Plaga. ¿Ocurre la magia o no? A ver, ¿llegó hasta 100.000 o no, amigos? A ver, ¿comprueben? ¿Se generó números hasta 100.000 o no, amigos? A ver, coméntenme. ¿Sí salió? ¿Sí salió? A ver, ¿sí salió? Ahí, Silvia. Tengo estudiantes que están en espera. Por favor, aceptarlos. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Sí salió hasta 100.000? ¿Qué pasó, Ángela? A ver, vamos a ver. ¿Sí salió o no, amigos? ¿Hasta un millón? No, hasta 100.000. A Elisa no le sale. Uy, Elisa. Ángela. Muy bien. Sí salió, Elisa. Sí salió. Muy bien. A ver. Excelente, amigos. Sí salió. ¿Cómo hacemos? A ver. Miren, miren. Nos ubicamos ahí en la primera celda y hacemos un salto de tigre para abajo. ¿Cómo se hace un salto de tigre? Control, flechita para abajo. Ahí está, amigos. Si tienes 100.000 registros en menos de 30 segundos acabaste de generar una serie de números del 1 al 100.000. haciendo uno por uno hasta que en cuánto tiempo lo harías si en el trabajo te han dado 100 registros y has hecho uno en uno te has demorado 10 minutos imagínate hasta 100 mil, ya te vas a morir en la mitad morir, tal vez te vas a desmayar en la mitad entonces esta técnica es muy importante, muy bonito por cierto regresamos, control, flechita para arriba, profesor quiero borrar, quiero borrar ¿cómo hacemos para borrar? tienes que seleccionar ¿y cómo hacemos la selección? con mi salto de tigre seleccionado, pues profe claro, presionas control, shift, flecha para abajo y presionas la tecla suprimir ya está amigos ya está, listo si hemos generado series de números hasta 16 mil y hemos generado series de números hasta 100 mil ¿será difícil generar números del 1 al 30? a ver genéreme del 1 al 30 a ver genéreme, pero para la derecha quiero para la para la derecha ¿no? para el lado derecho a ver de forma horizontal no para abajo a ver ¿dónde empezamos? aquí en esta parte nombre del alumno aquí ¿por qué? porque aquí vamos a hacer el 1 al 30 ¿ya? a ver genéreme números ¿cómo hacemos? primer paso 1 primer paso 1 escriben el número 1 o el primer número clic afuera nuevamente regresamos nos vamos a inicio series o perdón acá rellenar series en fila sí en fila del 1 al cuánto 30 30 acertamos ya está verificamos para verificar ¿qué hacemos? ¿qué hacemos para verificar si realmente se han generado los números del 1 al 30? comentenme en el chat ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? a ver ¿cómo hacemos para verificar? control chip derecha control chip para la derecha ese es para sombrear control flecha control flechita para la derecha un salto de tigre para el profesor un salto de tigre ¿no? un salto de tigre ¿cómo hacemos? control flecha a la derecha control flecha ahí está ¿sí? tiene razón 30 ¿cómo regreso? control flechito ya está ahora hay otra cosita mira y en un examen te dicen así ¿saben qué? aquí te he bajado un punto dos puntos porque en el formato que te di dice 0 1 0 2 0 2 0 3 0 4 0 5 ¿no? pero aquí tú has puesto 1 2 3 4 entonces ¿cómo haces? ¿cómo aplicas? ya pues ahorita te lo pongo escribo 0 1 0 1 0 2 luego pongo 0 3 y luego te das cuenta que al darle clic ¡ay! ¿qué pasó? si yo he escrito yo 0 1 y acá 0 2 y 0 3 ¿qué pasó? en Excel cuando tú escribes 0 1 0 2 0 3 no te va a aceptar ya no te va a aceptar entonces ¿cómo se aplica? ¿cómo se aplica? para o ¿cómo se hace para tener con dos dígitos? o sea con 0 1 se selecciona primero todos los números en este caso vamos a seleccionar desde el 1 hasta el 30 ¿sí? entonces te vas acá 1 sombreas del 1 al 30 ¿cómo hacemos para sombrear? un salto de tigre seleccionado amigos ¿cómo es eso? control shift flecha para la derecha ya está control shift flecha para la derecha ¿correcto? y ahí ya puedes alinear pues acá aplicar la alineación centro y medio que es importante ¿no? centro y medio y luego aparte de alinear nos vamos aquí donde dice número ya número esto es para tener números con dos dígitos o sea cuando tú tienes un dígito delante que se muestre un 0 ¿cómo hacemos? una vez seleccionado te vas al grupo número en número aquí tienes un cuadradito con una flechita le das un clic le das un clic y en personalizada en personalizada tienes un 0 acá dice general 0, 0 0, 0 y acá le ponemos un 0 ojo recuerda repito seleccionas luego nos vamos a inicio en el grupo número en esta en este cuadradito con flechita un clic personalizada y en 0 0 y le damos un 0 más 0, 0 ya 0, 0 y le damos clic en aceptar clic en aceptar recuerda personalizada 0 aumenta un cerito un cerito más y aceptar listo solucionado el caso amigos ya con esto no te van a poder restar puntos en un examen porque los exámenes de conocimiento para un puesto laboral en excel siempre te van a dar formatos tú tienes que hacerlo igual si no te van a restar puntitos por no hacer este paso correcto si salió amigos si salió los números acá la configuración de dos dígitos a ver comentenme ahí en el chat si salió a ver si salió muy bien a ver Susana 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 ay Susana que pasó por qué no estás atento a ver control shift flecha para la derecha repito este procedimiento ya te ubicas en la primera celda y hasta la última control shift flecha para la derecha ya está seleccionado una vez seleccionado te vas a la pestañita a la pestañita inicio ya inicio y te vas al grupo número acá tienes grupo número clic en la flechita que está acá clic en más formatos y en la categoría de números te vas a personalizada y aparece un cero cero un cero aparece un cero y haz clic y aumenta con un cero más y eso es todo simplemente aceptar ya tienes correcto listo Susana perfecto ahora otra cosita más miren 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 lo que pasa acá aquí estas columnas no están tan anchas como el mío entonces hay que reducir el ancho de columnas para las 30 columnas que hemos generado ah profe ya pues ya nos has enseñado esta parte el ancho de columna vamos a ir por acá al final de la columna y empezamos a reducir nos vamos al ancho de columna flechita vamos a empezar a reducir el ancho de columna empezamos a reducir el ancho de columna empezamos a reducir el ancho de columna empezamos a reducir si estás haciendo así o estás pensando realizar así pues te vas a cansar son 30 imagínate otros te dan 100 y además mira que esta que este ancho de columna no es igual a este ancho este es más ancho este es más cortito más angosto este es más la más más amplio y este es más angosto o sea a pesar de o además de sudar de hacer ese esfuerzo de hacer uno por uno lo estás haciendo mal ¿por qué? porque el ancho de columna no son igualitos entonces ¿cuál es el truco profesor? ¿cuál es el secreto para ser todos uniformes? el secreto es lo siguiente amigos tú te ubicas acá en la primera columna del uno acá en la parte superior ojo aquí en el título en el rótulo en el rótulo ya en el rótulo en el rótulo de tu columna ¿sí? nos ubicamos ahí en el rótulo nuestra columna a ver un ratito ya está en el rótulo aquí en la parte superior ¿ya? aquí en la parte superior y empezamos aquí mira, mira, mira te voy a poner más grande aquí no aquí abajo no puedes seleccionar por acá abajo no aquí arriba donde está la etiqueta del texto de las letras de ahí se seleccionan las columnas le das un clic y empiezas a seleccionar mueves, 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 mueves mueves hasta el último ¿verdad? tienes que mover si no puedes mover tienes que hacer por partes ya por partes hasta 5 hasta el 10 hasta el 15 si puedes todo ya genial a ver ¿hasta dónde es la numeración? en mi caso es hasta acá ya ¿hasta dónde está? se me pasó hasta ahí ya hasta ahí ya 29, 30 hasta acá es ¿correcto? ya seleccionamos todas las columnas pero por la etiqueta por arriba una vez que tengamos seleccionado amigos y amigas una vez que tengamos seleccionado le damos clic derecho aquí encima de la columna o encima de la selección clic derecho y tenemos la opción de ancho de columna ancho de columna ancho de columna clic en ancho de columna ingresamos cuánto de ancho deseamos por ejemplo quiero 4 o quiero 3 quiero 3 que es delegado nada más o sea muy angosto le damos aceptar aceptar ya está miren las 30 columnas amigos y amigas se ha ajustado de forma proporcional o sea igual uniforme no proporcional sino uniforme todas las columnas tienen el mismo tamaño recuerden como profesor repito en la parte superior acá en la columna le damos un clic y empezamos a mover hasta el último hasta la última columna una vez seleccionado clic derecho ancho de columna y le das un 3 un 4 y luego aceptar y listo ya muy bien amigos ahora sí podemos hacer una ficha de registros de asistencia registro de notas registro de planillas sí porque siempre hay tareos hay actividades asistencia básicamente formato de asistencia que se maneja bastante sí salió hasta aquí sí salió amigos sí uno no tienen no todos tienen el mismo así es susana muy bien karen poner los números muy bien todo chévere me dice por ahí jasmin muy bien jasmin ya ves jasmin necesita una una llamada de atención pues no estaba antes conversando feliz con su ex y nosotros sufriendo con excel y luego nos pedía profesor nuevamente jajajaja listo amigos ahora sí está concentrado jasmin genial listo amigos ya está 1 al 30 correcto genial vamos con lo siguiente qué más vamos a aprender mira acá 1 2 3 y el 4 y 5 qué pasó 4 y 5 no hay 6 7 8 9 10 10 11 12 tampoco mira entonces qué operación vamos a aprender acá a eliminar columnas 4 y 5 vamos a eliminar dónde está 4 y 5 acá 4 y 5 estas dos columnas de 4 y 5 no deben estar allí entonces qué hacemos lo eliminamos estas dos columnas cómo se eliminan estas dos columnas acá arriba tienes la columna acá 4 y 5 la columna H y la columna ahí seleccionamos los dos seleccionamos los dos le damos clic derecho y eliminar ya ojo recuerda esto seleccionas la columna H y o sea la columna que está 4 y 5 le das un clic y mueves a la derecha para sombrear luego clic derecho eliminar sí aceptar ya está ya está aceptar seguramente tú hay problemitas con mi formato y por eso que se está demorando ya por eso se está demorando pero se está eliminando creo que se va a colgar pero esperamos que no pero ese es el procedimiento para eliminar amigos se selecciona y luego se elimina uy qué raro qué raro normalmente se demora muy uy se colgó uy a ver esperamos un ratito amigos se durmió mi Excel creo que había muchos datos por ahí arribito ya mi procesador no aguantó y se desmayó a ver un ratito más esperamos un ratito más esperamos si resucita mi Excel se murió mira acá dice no responde le voy a dar un clic más para que se desmayen una vez a ver hoy ya es la hora pero aunque la hora no todavía falta todavía falta ya uy qué pasó también de ustedes pasó esto amigos al eliminarse cuatro y cinco o solamente es el caso mío a ver también se congeló la clase es muy difícil por eso se cuesta sí José muy bien José no dice profesor con la tecla control menos también se elimina sí también sí José puedes también eliminar con la combinación de control menos uy Juan ya de alguno se murió es que está bravo la clase está bravo la clase amigos hasta Excel hasta lo hemos hecho desmayar Excel significa que ya estamos en un nivel avanzado amigos no algo pasó acá qué raro qué raro vamos a ver vamos a molestar Excel bueno 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 será para que les enseñe un truquito más pero se pierden algunos datos ya se pierde algunos datos en este ya está esto es cuando si no vamos a cancelar para enseñarles si es que pasa esto en cualquier otro programita ojo es tener en cuenta esta combinación control shift más escape ya control shift más escape y acá hay programitas por ejemplo como el Excel que necesitan finalizar porque qué pasa si estás en tu trabajo y quieres hacer algo importante pues no pasa también Word y es que hay un proceso que entró en bucle un proceso que no termina por eso que aparece este error de congelarse entonces qué es lo que tenemos que hacer es matar el proceso matamos el proceso profesor sí lo matamos el proceso y cómo o sea finalizamos el proceso amigos cómo finalizamos el proceso si es que no funciona tu clic porque yo hago clic clic no 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 funciona entonces qué tienes que hacer control shift escape hay un control shift escape la tecla escape está a la izquierda en la parte superior escape es ESC ya control shift escape y te sale esta ventanita te sale esta ventanita y lo matas este proceso digo este Excel se murió ¿por qué? porque yo le he hecho sudar yo le he hecho con desmayar entonces seleccionas y le matas definitivamente finalizar tarea clic en finalizar tarea ya está ¿ya? listo entonces ya se cerró lo cerramos el Excel y vamos a abrir nuevamente nuestro archivito de Excel es probable que se haya eliminado varios archivos varios temas ¿no? vamos a ver le damos doble clic nuevamente empezamos con el Excel y aquí tienes las últimas los últimos archivos por ejemplo esto hasta las 5 y 3 este es hasta las 4 ¿no? tienes otros archivos más abiertos que se han cerrado conjuntamente con ese archivo que tenías entonces el mío es esta ¿no? el mío es esta a las 5 y 3 la última actualización entonces le doy un clic y se va a mostrar ese archivo ¿ya? se va a mostrar ese archivo ya está abriéndose está abriendo el archivo ya está perfecto ¿sí? entonces se quedó con algunas pero no se ha recuperado todo no se ha recuperado todo pero ya tiene esta cierta parte ¿ya? entonces yo voy a repetir esto voy a hacer nuevamente seleccionar 30 clic derecho ancho de columna en ancho de columna ponemos 3 aceptamos ya tenemos ahí me falta poner ceros acá control shift le echa a la derecha y le pongo en números acá un grupo de números en personalizar le vamos a darle un 0 0 aceptamos ya está y lo alineo al centro y medio perfecto ahora ¿qué vamos? ¿qué es lo que estuvimos haciendo? eliminando no debe existir 4 y 5 4 y 5 estas dos columnas 4 y 5 estos dos no deben estar clic derecho eliminar me dice a ver ¿aceptamos? creo que era el problema y no a ver otra vez que no responde ahí mi mi archivo ah el detalle ¿saben qué pasó? ¿por qué no se está eliminando? porque generamos números desde el principio hasta el final por ahí me parece ¿no? por ahí que hay celdas que no quieren eliminarse pero debería eliminarse normalmente un ratito más si algo está pasando creo que es mi mi archivo no sé mi archivo de ejercicio pero normal debería eliminar las 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 columnas ahí hay una opción no leí bien me parece que ese es el problemita bueno siguiente a ver vamos a ver ya un ratito más voy a cerrarlo definitivamente está scaf vamos por acá finalizamos está sufriendo mi computadora listo voy a abrir nuevamente ya de la última listo y vamos a continuar con los demás ya con los demás ya listo perfecto ahora esa es la forma de cómo eliminar tenemos que eliminar ya eliminar ahora es realizar los semanas lo demás es escribir nada más mira semana 1 semana 2 pero voy a hacer algo que me está que está pasando acá acá hay algún número que no me está permitiendo eliminar vamos a ver acá sí no me permite porque es mucho mucha se generó mucho ahora sí mira pero hay mucha información mucha información que hemos generado es podría ser uno de ellos por ahí que no me está permitiendo eliminarlos pero continuamos ya aquí lo que vamos a hacer es semana 1 ¿quién tiene semana 1? aquí igual permítame a ver nuevamente trabajar esto porque si no no les voy a poder explicar los demás voy a igualar un ratito vamos a poner 3 aceptamos ya quiero saber si por acá tengo números porque no me permiten ahí eliminar a ver vamos a eliminar estos dos estos dos eliminar a ver qué dice acá la operación que va a realizar afecta un gran número de celdas y puede que tarde en completarse ¿estás seguro de que desea continuar? esta operación se realizará automáticamente 60 segundos si no se recibe ninguna respuesta ah si no se recibe ninguna respuesta muy bien entonces yo tendría que hacer aceptar porque si le digo cancelar no se va a eliminar ya no se va a eliminar amigos si es que nosotros le decimos que voy a intentar una vez más una vez más eliminarlo ya ¿sabes por qué está demorando mucho? porque hemos generado bastantes números recuerden hasta 100 mil también recuerden hasta 16 mil esa esa a pesar de que nosotros hemos borrado ya cada celda se almacena como información y es por eso que se está demorando un montón porque hay 16 mil o 100 mil registros entonces por ahí que se está demorando mucho en borrar acá y voy a tener el mismo problema ya amigos lo que vamos a hacer es lo siguiente la próxima ya no genera ya no generamos muchos números solamente hasta mil nada más porque si no vamos a tener este mismo problema esto yo tengo una la que estoy usando ya voy a cerrar definitivamente esto si va a demorar un montón no responde ya excel listo muy bien entonces la parte que falta les voy a explicar si esta partita muy bien a ver esta el tema de relleno este lo que falta es escribir el relleno solamente aplicar el relleno ¿cómo se aplican los rellenos? si nosotros tenemos acá una serie celdas simplemente selecciono y para aplicar relleno me voy aquí relleno ya para aplicar el color de fondo amigos entonces ¿cómo hacemos? seleccionamos todas las celdas que yo deseo pintar el color de relleno me voy acá relleno y le aplico por ejemplo un verde ya está selecciono le aplico un color de relleno color de fondo a ese color de fondo se llama color de relleno en excel tú puedes seleccionar no solamente así sino también puedes seleccionar hacia abajo seleccionas una lista y te vas al baldecito y le pintas el color que deseas y no solamente tampoco así puedes seleccionar solamente una celda color de relleno a aplicar un color de relleno estas dos celdas puedes aplicar otro colorcito de relleno por ejemplo y todo este bloque puedes seleccionar y color de relleno así entonces para aplicar el color de relleno ¿qué necesitamos? primero seleccionar ojo seleccionar las celdas que quieres aplicar en el color una vez seleccionado te vas al baldecito donde está el color de relleno y le aplicas el color de relleno que deseas ¿ya? muy bien listo otro a ver ¿qué tema todavía nos falta? ah el tema de bordes estos bordes amigos esto ya sabemos cómo hacer texto para arriba ya sabes solamente es escribir y girar para arriba otro tema es el borde a veces cuando hacemos en Excel queremos imprimir este cuadrito no se ve entonces para que se visualice el el cuadro se selecciona seleccionas todo ese rango de celdas ¿sí? todas las celdas que tienen valor o que tienen dato seleccionas y luego te vas a este al vecinito al vecino del del baldecito ya aquí parece ventana acá ¿no? cuadrito ese bordes le das click y aplicas aquí todos los bordes todos los bordes y miren amigos que tu texto que tu cuadrito que tenía ahí contenido ya va a tener un bordecito ya recuerden esto para aplicar el borde seleccionamos todos todo el todo el rango de celdas que deseo poner su borde seleccionas y luego te vas aquí a la pestaña inicio ya inicio en el grupo fuente acá tienes bordes le aplicas todos los bordes todos los bordes ya está listo ese es bordes amigos ¿sí? entonces con esto ya podemos elaborar este cuadrito ¿qué más profesor? necesito aumentar el el tamaño del texto cambiar de colorcito el tamaño del texto por ejemplo si tú tienes aquí este conjunto de celdas combinado y escribes asistencia mes junio vamos a escribir asistencia mes junio y quieres aplicarle negrita centro y medio ¿qué haces? selecciones te vas a negrita acá negrita para resaltar el tamaño aquí el tamaño el tamaño que tú deseas ¿sí? el tamaño de fuente tamaño fuente y aquí la tipografía la tipografía ¿qué tipo de letra quieres utilizar para tu título? ¿ya? recuerda aquí la tipografía tipo de fuente el tamaño negrita si quieres cursivo acá si no quieres lo quitas si quieres subrayado lo quitas también subrayado ¿sí? entonces el tamaño aquí perfecto ya por ejemplo para los títulos ¿ya? otro profesor quiero insertar una imagen ¿quieres tener una imagen? allá una imagen te vas a insertar 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 y tienes la opción de imagen aquí insertar la pesante insertar ilustraciones en ilustraciones tienes imágenes clic imágenes imagen desde este dispositivo y seleccionas tu imagen que deseas subir a excel seleccionas la imagen insertar y ya vas a tener tu imagen por ejemplo acá este logotipo de intech ya tengo voy a hacer más pequeñito ya está ahí está listo así de esta manera y puedes mover y cuando tú tienes una imagen tú puedes tú tienes una pestañita formato de imagen y puedes aplicar todas las opciones que hay ahí por ejemplo uno de ellos es el formato puedes poner un circular estos formatos de acá que tienes para poder aplicar a las imágenes por ejemplo así ya está profesor ya inserté una imagen le aplica un formatito de imagen recuerdo selecciona la imagen tienes una pestañita formato de imagen tienes acá estilos estilo como deseas tener a esa imagen ¿sí? entonces de esta manera amigos y amigas puedes insertar y aplicar formatos a las imágenes luego finalmente lo guardas acá le das clic en guardar clic en guardar ya se guardó espero que este taller amigos les haya sido muy útil y para la siguiente continuamos con nuestro siguiente tema espero que haya sido de su agrado este tema le voy a dar pase a Silvia para que pueda continuar y cerrar esta sesión cuídense bastante nos vemos en la próxima clase bendiciones amigos adelante Silvia Gracias.